Dormiste una noche con ella y quedó embarazada. ¡Ay, qué buena puntería! De no presentarse en un plazo de 72 horas, la custodia de Lulu quedará en manos del Estado argentino. Nuestra última opción. ¿Qué? ¡Estamos perdidos en la montaña! Esto lo va a resultar, weón. No nos queda otro. ¿Qué? Creí en el Lulu.